Ella está en otra rumba Diferente a la mía Con la falsa alegría Que la lleva a la tumba En su rumba de ahora Hay un negro camino Y por eso no sigo Yo, yo los pasos de Lola Te digo que ella está en otra rumba Diferente a la mía Y a las rumbas que le marcan Aunque tiene alegría Puede ser su fin Ella está en otra rumba Diferente a la mía Perdona, tú tienes tu forma de pensar Pero yo tengo la mía Y ella está en otra rumba Diferente a la mía Y si tú no estás de acuerdo Contigo no entro en porcía Y ella está en otra rumba Diferente a la mía Mira yo que respeto tu rumba Chuchi Oye, respeta a la mía Y ella está en otra rumba Diferente a la mía Si los tambores me llaman Yo sigo con mi alegría Y ella está en otra rumba Diferente a la mía ¡Oíste! ¡Yo me mando, yo me mando! ¡Aquí! Dale, compay Dame tambor ¡Ambor africano! ¡Chuchis! ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Amboratadores! ¡Tambo! ¡Tambo! Ella está en otra rumba Diferente a la mía No quiero entrar en porfía Diferente a la mía Yo no sé lo que tú querías Diferente a la mía Ese camino te lleva a la tumba fría Diferente a la mía Pero prepárate mujer Diferente a la mía Pa' que vaciles la rumba mía Diferente a la mía ¡Ah! ¡Respeta! ¡Adiós! ¡Adiós! Rumba, la rumba mía Diferente a la mía No quiero entrar en porfía Diferente a la mía Oye, yo vivo la vida mía Diferente a la mía Con mucha fiesta y alegría Diferente a la mía Con esta te brindo mi despedida Diferente a la mía Y ahora te digo ¡Adiós! ¡Eh! La 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 la